En algún rincón Del salón de clases Se quedó el recuerdo Del primer amor A quien fue mi luz, mi sol Mi motivación Hoy la acabo de perder Le hice daño, mucho daño Cuando mis amigos me pregunten ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese amor? Que quería tanto, tanto Mis ojos delatarán mi dolor Cometí el peor error Engañé a quien quería tanto A quien era todo, 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 todo Todo lo que quería en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida Le causé una herida, una herida Ella era todo, todo, todo Mis esperanzas van perdidas Si el dolor que le causé Dejó mil heridas, mil heridas Siendo ella todo Siendo ella todo Para mí Ella era todo Ella era todo Para mí Ella era todo Cuando mis amigos me pregunten ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese amor? Que quería tanto, tanto Mis ojos delatarán mi dolor Cometí el peor error Cometí el peor error Engañé a quien quería tanto A quien era todo A quien era todo, todo, todo Todo lo que quería en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida, una herida Ella era todo, todo, todo Mis esperanzas van perdidas Si el dolor que le causé Dejó mil heridas, mil heridas Siendo ella todo Para mí Ella era todo Ella era todo Para mí Ella era todo